Sobre la inconformidad de padres de familia por no encontrar un cupo para sus hijos en las escuelas que se ubican en Pradera Dorada, el jefe de los servicios regionales de educación básica, René Félix Burgueño, dijo que es posible que se pueda dar la apertura de nuevas instituciones educativas en la zona, siempre y cuando se realice un estudio para analizar si es factible o no la creación de una nueva institución. Pues si es necesario solicitar más grupos o bien que se forme una nueva escuela, y para ello pues los padres de familia tendrán que hacer un censo sobre los niños que se encuentran ahorita sin preinscribirse, llevárselo también al supervisor, al jefe de sector para que ellos se encarguen de hacer el trámite correspondiente ante el área correspondiente también allá en la ciudad de Culiacán. Sobre la situación que se dio a conocer por parte de secretarios generales de las delegaciones correspondientes al CENTE Sección 27, Félix Burgueño dijo entender la molestia de los maestros que forman parte de escuelas de tiempo completo por la falta de pago, pero también deben de ser conscientes del daño que se les hará a los alumnos y también a los padres de familia. Pero si no se les ha pagado a decir de la misma secretaría es porque de momento pues el recurso no les ha llegado, ese es un programa federal y entonces el recurso llega de la Ciudad de México. Si ellos van a suspender las indicaciones que tienen los supervisores y los jefes de sector por la autoridad educativa a nivel Culiacán, es que ellos tendrán que reportar a todos los profesores que no se presenten al trabajo o que suspendan definitivamente el día o algunas horas. Yo creo que los padres de familia se los agradecerían más si siguieran trabajando y esperar. No va a tardar mucho, espero también yo. Paciencia, eso es lo que les pediríamos. Imágenes y edición de Pedro Velarde, Las Noticias TVP, Paloma Gutiérrez.